que los familiares de las víctimas de la AMIA le tenían miedo a la verdad. Hay que ser cara dura. Zanini, vacunado VIP, vacunado VIP encima, vacunado VIP, dice que los familiares de las víctimas de la AMIA le tienen miedo a la verdad. Si los familiares de las víctimas de la AMIA tuvieran la verdad de lo que pasó con el atentado, no tendrían que estar haciendo estos juicios. Fíjense cómo la rueda se repite, ¿no? Las fallas de la Argentina terminan replicando problemas que si no, no hubieran existido. Por ejemplo, Zanini y su inmoral declaración del día de ayer. Mucha información para hoy. Me meto ya en la mesa. Eleonora y Rubén están desde temprano con mucha información. El señor Gabriel Ziblatt aquí con nosotros. Enseguida se suma al profe Toneli. ¿Cómo andás, Rubén? Muy bien. ¿Vos? Bien. Con mucha información. Tanto que hoy no hay venta porque tenemos muchos datos de ahora. Dale. Ya venimos con las ventas, ¿eh? Pero arrancamos con información de último momento de Eleonora Cole. Bueno, atención, ¿eh? Lo acaba de confirmar el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Quienes regresen del exterior y den positivo van a tener que pagarse y costearse el hotel en donde van a tener que hacer su cuarentena. Esto no ocurría hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora quienes daban positivo se los alojaba en un hotel, pero esto lo costeaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora lo acaba de anunciar Fernán Quirós. Dice que se tienen que apegar a lo que dice el decreto nacional. Así que cada uno de los argentinos que viaja al exterior vuelva, se haga el test y le dé positivo van a tener que costearse y pagar de su bolsillo su cuarentena y su aislamiento en los hoteles de la ciudad de Buenos Aires. Esto está establecido en el último decreto del presidente. Es muy polémico, ¿eh? Si alguien quisiera ir a la justicia seguramente lo podría pelear. ¿Qué pasa, Gaby? No, no, que igualmente ya venía estando que si dabas positivo obviamente te llevaban a aislamiento. Pero lo pagaba la ciudad. Claro, y ahora lo que cambia es el costo va por el lado de la persona que vuelve. Todas estas medidas, el eje principal al que van es disuadir a la gente de viajar. Claro. ¿Sí? El problema es el que tiene que viajar tanto por la libertad de poder viajar o, peor aún, el que tiene por alguna necesidad, por trabajo, por la visita a algún familiar al que no ve hace dos años, por alguna competencia externa. Ahora, por ejemplo, vienen los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el que vuelva, si alguno vuelve contagiado, también se va a tener que costear hotel. Digo, diferentes particularidades donde termina todo metido en la misma bolsa, pero en este caso en particular es una de las medidas que creo que mayor consenso recibe la de decir, bueno, si te contagiaste, el hotel no lo tiene, porque lo tenemos que pagar entre todos, sino el que vuelve. Hay que decidir salir. Bueno, pero es una medida que toma el gobierno porque no puede controlar a la gente de otra manera. Es una incapacidad del gobierno la que estás pagando, la que te obligarían a pagar si vos sospechazas. A ver, el antecedente, lo que dice Toto me parece es esto, el antecedente de esta medida que se toma es el informe de inmigraciones donde dicen que detectaron que una cantidad, creo que eran 280 personas, que estaban detectados que no habían cumplido con el aislamiento. Bueno, a ver, eso es... A ver, ¿culpa de quién? Es como que alguien se para en una... El gobierno se para en una plaza y dice, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que no lo pudo controlar el gobierno. Pero ahí, yo salgo en defensa, digo, porque está bien, dicen inmigraciones, 3 de cada 10 argentinos no cumplen con el aislamiento. Si a vos te mandan a tu casa y el cumplimiento del aislamiento, ¿cómo lo pueden controlar? ¿Llamando por teléfono? Sí, sí, de hecho se hace el llamado por teléfono. Por eso, están haciendo eso. Después ya depende también de la gente, porque si no le tienen que poner un efectivo... Pero una cosa es que te impongan una pena si vos violás una norma, como sería el caso de no cumplir el aislamiento. Que, de hecho, o sea, de paso, Sergio Massa tampoco lo cumplió. Entre paréntesis. Sí, es cierto. Y tantos otros funcionarios. Ningún funcionario público. Ningún funcionario público lo cumple. Los giles lo tienen que cumplir. Ahora, otra cosa es que te impongan una sanción, como pagar un hotel por haberte contagiado, lo que no es un delito hasta ahora. No es una infracción haberte contagiado. No, eso es cierto. ¿Podrías cumplirlo en tu casa? Claro, claro. Decirle, bueno, yo voy a cumplirlo, pero voy a mi casa y no gasto. Yo lo que digo es que no te están sancionando por confiarte. Hoy cualquier persona que se contagia, el aislamiento tiene que cumplir en su casa y el Estado no está detrás viendo a ver si lo está cumpliendo o no. De hecho, puede andar dando vuelta a gente que sepa que está contagiada y que no lo está cumpliendo. También puede pasar. Pero sería una sanción por haberte contagiado que te obliguen a pagar un hotel. Eso es lo que digo yo, amor Rubén. Sí, claro. Sí, a ver, es obligarte a pagar... Primero tenemos el tema del derecho de tránsito. Que es un tema allí que está en discusión. Pero la otra cuestión es, claro, es una sanción. Te están penando por una... ¿Sabés a la que me hace probar? Pero hay un punto, Edio, perdón. Hay un punto donde es... Acá estamos combatiendo a que no ingrese la cepa delta. Sí. Hemos sido muy críticos de que en Ezeiza durante todo el verano, por ejemplo, no se testeaba. Solamente a los que venían a la ciudad se testeaba. A los que iban al otro lado de la General Paz no se lo testeaban. Ahí, obviamente, el Estado fallaba. Si el Estado te está testeando, si el Estado está haciendo ese operativo, que igual también lo tiene que pagar el que viaja, y das positivo, hay altas chances de que vengas con una variante que no sea la que está circulando en el país. O sea, que traigas otra variante afuera. Entonces, el control más extremo... Pero, ¿cuántas personas están dando positivo en Ezeiza? No, no tengo el resultado. Profesionalmente pocas, porque aparte vienen con un testeo de 72 horas. Pero acá le bate, Gaby. En un ratito va a estar la conferencia en Provincia de Buenos Aires. Atentos, porque están subiendo los casos. Sí, ya lo alertó, Crepe. Están subiendo los casos. Así que vamos a ver si hay algún anuncio en el día de hoy. Estamos muy atentos a eso. El profe Tonelli... ¿Buen día? ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Muy sol y sentado acá al costado de golpe. Aparecía, apareció. Estaba dolmiendo acá abajo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Atentos a la conferencia de Provincia por si hay anuncios. Ya vamos a ir ahí. Estamos en vivo en Chascomús. Estamos en vivo en Ezeiza. Pero también hay información vinculada a las vacunas. Justamente a la variante 2 de la vacuna rusa. A ver, Elio, vamos. Bueno, atención, porque empieza la producción local del componente 2 de la Sputnik V. Esto lo anunció el presidente del laboratorio Richmond. Hablamos de Marcelo Figueiras. Dijo que el próximo lunes empieza a producirse en la Argentina este componente. En primera instancia van a ser 150.000 dosis. Esto es para arrancar. Van a ser 150.000 dosis. Y lo que dijo también es que está previsto el arribo de 560 litros de principio activo para después seguir produciéndola. Y esto implicaría un millón de dosis más. Ahora, estos 560 litros todavía no están confirmados. Esto es lo que él dice que están previstos. Esperemos a ver si llegan en un próximo vuelo. Esta tarde llega un vuelo 4 y media de la tarde a Ezeiza con 350.000 dosis del componente 2 de Sputnik. Está confirmado que son, a ver, entonces, tenemos 150.000 la semana que viene. De producción local. De producción local. Hay que ver cuánto tardan en producirlo. Y hoy está confirmado que solo llegan 350.000. 350.000, esa es la información que hasta el momento hay que ver cuando llegue efectivamente el avión porque sabemos cómo se trabaja con el gobierno ruso, ¿no? No, digo esto porque la semana pasada cuando... A ver, obviamente que es una buena noticia que lleguen vacunas del componente 2 de la Sputnik. Es una buena noticia que el laboratorio de ritmo no empiece acá a terminar de procesar la vacuna. Ahora, el gobierno la semana pasada cuando anunció que venían nuevas vacunas, prácticamente que dio por solucionado el tema. Y faltan más de 6 millones de argentinos para recibir el componente 2 de la Sputnik. Y aparte, perdón, pero el primer componente que se produce acá en Argentina, el de también Richmond, ya hizo un embarque de, si no me equivoco, medio millón de vacunas que las mandó a Rusia. Y por ahora no hay novedades, o por lo menos yo no tengo novedades de qué pasó con esas vacunas. Es decir, las esperaban para junio empezar a tener producción propia. Se está terminando junio y todavía no la tenemos. Ojalá que sí en julio. O sea, esto es para marcar que el anuncio es buenísimo, que se concrete. Pero requiere del aval del Instituto Gamaleya. Es bueno lo que está remarcando Gaby, porque se producen las 150 días. No es que la semana que viene van a repartir la vacuna. No. Se producen y después tiene que esto avalarlo el Instituto Gamaleya para después aplicar la sacana. Rubén. No, viene el principio activo. Se hace el proceso de filtrado y de envasado, para decirlo, y vuelve para la certificación. A ver, me avisa Jimena que tenemos novedades respecto a esto. A ver, un tuit de Sputnik. Vamos a verlo, dale. Este es un tuit del doctor Dennis Logunov, desarrollador de la Sputnik B, donde dice que la eficacia de la Sputnik B contra la variante Delta es superior al 90% y dice que Sputnik B muestra una disminución menor en la eficacia contra esta variante, contra la Delta, que cualquier otra vacuna que haya publicado resultados de eficacia en la variante Delta. Es interesante esta guerra que está habiendo ahora, que hubo desde el principio para ver cuál era más eficaz, cuál llegaba primero y demás. Ahora es para ver cuál es más resistente a la variante Delta, que es la que más se está preocupando en el mundo, porque está generando algunos rebrotes en Reino Unido, en Israel, en Australia, por ejemplo. Están muy alertas por lo que pasa con la variante Delta. Ayer Pfizer también difundió resultados donde habla de una superioridad de la Pfizer por sobre la AstraZeneca en la resistencia contra la variante Delta. Esto es lo que dice el Gamaleya, un desarrollador de la Sputnik B. Sí, igual. Siempre cuando se dicen estos números, lo que aclaran es, es con dosis completa. Eso tiene dos cosas. Una es con dosis completa, y en la Argentina con dosis completa hay poco más de un millón nada más de personas, y además esto hay que comprobarlo, ¿no? Porque hay que mostrar la documentación y demás. Ojalá que así sea. Fíjate que yo tengo, en este momento salió también un comunicado, son muy activos en cuanto a la comunicación del Fondo de Inversión Directa, porque la vacuna es una herramienta geopolítica que Rusia intenta instalarla. Lo que no consiguió Rusia todavía es que este tipo de informes salgan de donde ellos quieren, que es de la Unión Europea. Y ese es el tema central. Acá te están informando que, como decía recién Eleonora, que la efectividad de la vacuna, en este caso en una prueba que se hizo en los Emiratos Árabes Unidos, es del 97.8% en la prueba que hicieron en Emiratos Árabes Unidos. Ahora, siempre hablando de las dos dosis, y lo dice el propio Fondo de Inversión Directa, siempre que tengas las dos dosis de Sputnik. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hablaba Gabriel del miedo, la preocupación que hay por la variante Delta, que es la que hoy atemoriza al mundo entero. Vamos a escuchar a la ministra, perdón, a la directora de Migraciones, que habló allí en La Nación Más, Florencia Cariñano, que hablaba sobre este tema. Dale. Lo que hemos hecho en una pandemia no es decidir entre lo bueno y lo malo, porque la verdad es que no es lindo tomar este tipo de decisiones. Estamos eligiendo entre lo feo y lo muy feo. Entonces, lo muy feo es que algunos que se hayan salido, que eran conscientes de que salieron en una pandemia, han firmado una declaración jurada que se hacen responsables económicos y sanitariamente de salir del país, y también han firmado una declaración jurada que dicen que aceptan las condiciones de reingreso que le pone la República Argentina, esas personas quizás tengan que tardar unos días más, pero es preferible a que tengamos que suspender todas las actividades internas porque ha venido un brote de variante Celta. Bueno, ahí estaba Cariñano mostrando esta preocupación que es real y es compartida por todos los científicos, y que tiene que ver con la variante Delta. Profe, déjame saludarlo al profe. ¿Cómo andás? Bueno, acá estamos. Cada día nos preocupamos por algo nuevo, ¿no? Eso es lo que voy a... Sí. Hay una... Yo hablaba de Sergio Massa, que fue el último viajero político que volvió y no cumplió con las restricciones. Pero la verdad es que son muchos los funcionarios. De hecho, están legalmente protegidos para no cumplir con la cuarentena que tienen que hacer cuando vuelven del exterior. ¿Por qué pasa eso? Bueno, siempre en la Argentina fue la Argentina de los privilegios, ¿no? Y me parece que hoy el gobierno se está dando el lujo y el privilegio de no estar pensando en el mediano y el largo plazo. ¿No? O sea, no piensa el corto. Sí. Imaginémonos el mediano y el largo plazo. Entrando una variante que puede generar, ¿no es cierto?, las consecuencias económicas que tuvimos el año pasado. Entonces yo creo que después de las elecciones, cuando terminemos todos con esta... ¿Cómo llamarlo? Este acto democrático realmente se tiene que llamar no a un consejo para fijar precios y salarios, no a ser un gobierno de unidad, no. Además, un gobierno de expertos o un comité de expertos que realmente piense las consecuencias que vamos a tener, no nosotros, nosotros en el mundo y el mundo. Porque realmente esto es, no digo catastrófico, pero es una situación crítica como no se veía, inclusive para un contexto de antes de la crisis, que era la globalización, que demandaba, ¿no?, como puede decir Rubén, ingente cantidad de capitales. Nosotros en la universidad estamos armando un centro. Hay que repensarlo todo. Yo digo que no es solamente de la política, tiene que estar la universidad, tienen que estar los empresarios, tienen que estar la sociedad civil, pero de la política depende convocar, de la política depende que se armen los consensos, y eliminar estas chiquilinadas ya que frente a la crisis que estamos viendo, ¿no es cierto?, que no se cura, digamos, con una inyección, con dos, sino con un plan estratégico que el gobierno convoque y vaya más allá de la oposición, digamos, también, ¿no? Porque me parece que estamos ya en una infantilada, no teniendo en cuenta esto que está pasando. Enseguida vamos a estar con Nicolás Kreplak, ¿eh?, está en vivo hablando de la variante Delta en la provincia de Buenos Aires, dale. ...negativo antes de subirse al avión, uno negativo cuando ingresa a nuestro país, y luego igual tiene que hacer un aislamiento de 7 días, y esto es obligatorio, hicimos un trabajo, nosotros veníamos haciendo un seguimiento telefónico, y comenzamos a hacer en las últimas semanas un trabajo de seguimiento y de auditoría en territorio, a buscar a aquellas personas que debían estar cumpliendo el aislamiento en los lugares donde habían registrado que era su domicilio, e hicimos 314 visitas, encontramos 104 ausentes, es del 33% de las personas, esto es gravísimo, porque no podemos tener un policía en la puerta de cada casa para garantizar los aislamientos, pero es indispensable que haya conciencia social, cuando hacemos auditoría encontramos esto, simplemente entre el 19 y el 25 de junio, esto nos llama poderosamente la atención y llamamos a la reflexión de la sociedad. Respecto a la campaña de vacunación, tenemos casi 7 millones y medio de aplicaciones, de las cuales 6 millones 131 mil, 181... ...tener un policía en cada casa, es cierto, no podemos tener un policía en cada casa, tiene razón, la gente tiene que cumplir el aislamiento, esto es absolutamente claro, insisto, con el mensaje que se da de la dirigencia política... Claro, se predica con el ejemplo. ...que no están dando el ejemplo. Se predica con el ejemplo. ¿No? Hemos visto desde... ...hasta el presidente mismo, incumpliendo con la obligación de quedarse 7 días en su casa. Y ojo con estos mensajes también que no terminen en justificar regímenes como por ejemplo lo que pasa en China, donde muchos lo ponen como ejemplo, pero en China te traquean directamente por el celular y te están controlando minuto a minuto si estás cumpliendo donde tenés que estar y donde estuviste y por eso pueden saber tus contactos estrechos y algunos lo toman eso como un ejemplo a seguir. Ah, sí. Mirá, Gaby, es interesante, ¿no? Porque China tuvo tanto éxito en combatar... Ah, perdón. Profe, perdón. Sí, pero... Porque me estás llamando Carla Ricciotti de Ezeiza, ya seguimos con esto. Dale, dale. A ver, Carla. Ah, todo el día. Bueno, aquí estamos en Ezeiza con muy poco movimiento. Miren lo que es detrás nuestro, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie que venga a buscar a ningún pasajero, ningún pasajero saliendo, no hay arribos en estos momentos. Después de las 10 y media de la mañana está previsto que llegue un vuelo de Madrid, pero hay muchas cancelaciones, mucho se ve en la pantalla, en las carteleras donde están los vuelos, consultar con la compañía, vuelos cancelados, reprogramados. Bueno, hoy llegó a las 4.40 de la mañana un vuelo de Miami y es el único que va a llegar durante el día. Tardaron muchísimo en salir, ¿eh? Llegó 4.40 y eran las 7, 7 y pico de la mañana y todavía estaban saliendo pasajeros de ese vuelo. O sea, un vuelo de Miami en todo el día nada más y un vuelo de Madrid. Eso es, eso es en las primeras horas, antes del mediodía. A la tarde hay otros vuelos, hay algún otro vuelo que viene también de Europa y recordemos también que van a llegar después de las, cerca de las 8 de la noche también, bueno, este vuelo de aerolíneas, en este caso con una situación diferente, es el que trae estas 352 y supuestamente del segundo componente de las Sputnik. ¿Aquí está la situación con muchas quejas? No, si podemos ver la cartelera, no sé si te dejan entrar para mostrarla, es interesante ver... Ah, no se puede entrar. No podemos entrar al hall, no, está ese vallado y no hay posibilidad de entrar al hall absolutamente para nada. La cartelera se ve prácticamente todo en rojo, todos los cartelitos en rojo, de consultar a la compañía, vuelo cancelado, vuelo reprogramado. Bueno, la verdad que es así, si uno se fija, inclusive en la página de Aeropuertos Argentina 2000, está hasta con horarios relativos, vamos a decir, porque tiene un horario, pero todavía falta que la NAC confirme si concretamente esos van a ser los vuelos que van a estar llegando y saliendo también, porque recordemos que esto es algo circular, ¿no? Perdón, Carla, ahí estamos viendo. Hay una cartelera que está debajo de aquel techo, que se le llama el gusano. Sí. Hay una cartelera allí a lo lejos, a ver si la pueden ver ustedes. Sí, vemos perfectamente todos los rojos, todos los rojos. Hay una amarilla y una celeste nada más. Porque te digo, Tato, si uno lo mira ahora por la web, a las 12.40 tenía que llegar uno de American Airlines, de Nueva York, cancelado. Tenía que llegar a las 3.40 de la tarde otro de American Airlines, de Miami, cancelado. Otro de Aerolíneas Argentina, Moscú, de Morado. De Paraner, de Asunción, consulte con la compañía. De Turkish Airlines, de Estambul, cancelado. A ver, lo marcamos recién. Esto es un informe de Jurka, además de Líneas Aéreas. En la prepandemia, cuando entramos en la pandemia, el año pasado, en la cuarentena, 155 vuelos aterrizaban por día en el Saiza. Hoy aterrizan tres. Es decir, es el número. Es obviamente que el panorama de Saiza va a ser desolador durante todo el día. Mirá la cantidad de rojos que hay. Bueno, vamos a hacer una cosa, Carla, ya volvemos. Esta imagen es clarísima, ¿eh? Todo rojo. Hay un amarillo y un celeste nada más.